Y aquí inicia el sabor Zombi El famosísimo Dante Y la remita La familia Cosme Y va para atrás chamaco porque me encanta como empieza sabroso Este tema se lo quiero dedicar más y nada menos a toda la banda de Facebook Para que le caigan más al ratito Así que vamos a empezar a bailar sabroso La música de Carmelo Reyes nos dice Échale sabor Dice Se llama y se titula Solo por besarte Dice Ándale Venga los saluditos Para Candela César Aquino mi casadito dice Ándale Escúchalo Ándale Esta noche nos va dice Para Manuel Ramírez Saludos Para Julio Dantes Manuel Desde Trapa Guerrero Ahí te los saluditos Ándale Para las chicas Favey Es la chilanga Que ya nos acompaña Hoy con quien licenciado Échale sabor Dice Ahí van los saluditos Para Papá Pitufo Hasta Los Ángeles California Y su amorcito La pequeña traviesa Con un sumimadrazo Dice Venga dice Para el sonido chino Para el sonido chino Mi canalito Sumimadrazo licenciado Y dice Que nos acompaña Aleida Cusman Hernández Ahí por Facebook Saluditos Son mi madrazo licenciado Para mi hija La nena Los Inresistibles Don Jordice Para ese role mix Sochi Todas mis hijadotes Irresistibles Don Jordice Hoy y siempre Con quien licenciado Toda la maldita Tinta negra Que nos acompaña Lo dice Sonido Sniper Ese chivito Ese mani Famosísimo Maldito Sleepy Hoy con quien licenciado Para mi compadre Dice Ese Pelobis Toda la maldita Tinta negra Venga para Dionisio Reyes Esta noche Para ese nicho Toda mi hijita El polliquito La bella Son mi madrazo Licenciado Dice Para Cesarín Candela Recos Y sus acordeones Sabrosos Andale Dice Saludos para La trece Ariitlapa Guerrero Hoy y siempre Con el galáctico De los sonidos Sonido licenciado Andale Padio Niso Reyes Toda mi hijita El polliquito La bella Son mi madrazo Se llama Y se titula Solo por besarte Parece Candela Recos Ese echado Recos Ese echado Recos Orale Dice Parece Calaveras Ese Oscarín La 149 Ya presente Dice Ahí está para Mario Castanela Dice todo el barrio De la 116 Presente Son mi madrazo Para mi jado Ese Bobby Todos dicen Los solideros Legendarios Hoy con quien Andale Es amor Saludos para Flades Manuel De Tlapa Guerrero La ciudad de los Canatecas Tlapa Guerrero La chiquita Fabi Esa chilanguita Hoy con quien Dice para La flaquita Y la manzanita Aquí los esperamos Ok flaquita No me falles Y la manzanita Toda la vida Con su chiquito Zumbi Se llama Y se titula Solo por besarte Chiquitita Para mi esposa La morrita Y se Ya nos acompaña Aurelio Castellán Junior Saludos Dice de Tlapa Guerrero Ese nene Vantos locotes Ese A huevo Con un subi Madrazo Ese barrio La 116 Presente Es Spidey Arle Hoy con quien Andale Saludos para el sonido Relámpaco Mirichiqui Capricornio Hoy siempre con sonido Zumbi Mi gracias Tocha la banda Con un subi Madrazo Échale Carmelo Reyes Se llama Solo por amarte Solo por besarte Dice Dice Échale sabor Saludos Excelente video Mi gracias Esta noche Para Blanay Nelly Y gracias Por su bonito apoyo Para producciones Estúa Padrinos y madrinos De la cumbia Saludos Dice para todos Los cuadrinos De la cumbia Desde Guerrero Y que son esos Subi Madrazos Hasta Tlapa Guerrero Dice Para Flárez Estúa Flárez Wolli Toda mi gente Dice la 149 La doble A Lo dice Sepincho Escarín Y acompáñate Isa María La nueva Dice La María Verduga Si señor Saludos Padrazos Paulades Wendy Recos Hasta la hermosa Del sabor Dice siempre Con Su padrino Dice Escúchalo Escúchalo Bueno Gózalo Hermosa Siempre Con Su padrino Sonido Zombie Subi Padrazo Saludos Desde Conérico Toda mi gente Desde Conérico Si señor Solo Por besarte Te indicas A tu novia A tu esposa O a la amiga Que quieras Amarrate Ahí está Para Rosita De Abril Saludos Desde Conérico Saluditos Especiales Toda mi gente De Conérico Saludos Dice Para los pesados Del Bronx Esa chica Es Kiko Odi Brujita Panchito Y los que pasaron Hoy con quien Dice Viva la cumbia Viva la danza Matos locos Juniors Y que trenza Como así se pone De Fantasma Chiripa Hoy y siempre Con quien Ahí está Para la Viva Son Dice Hoy con Sonido Zombie Para Giovanni Pérez Saluditos Canalito Francisco Hernández DJ Capricornio Hoy con quien Hola Zumbi Manía Presente Dice Pobredad Y la caprichosa Y de Trapa Guerrero Y los reyes De electo Mis llegandotes Por supuesto Bueno pues Para Giovanni Quebara Hacer nada más Solamente lo que es Un temita Para saludar A toda la banda